DAPS TV Aló mi amor, ¿dónde estás? Quiero verte ¿Nos podemos encontrar en la misma esquina de siempre? Ya son las 5 de la tarde ¿No vienen? ¿No están? ¿No están? Hola mi amor ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Por qué te has enamorado tanto? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 Suelta, pideja ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me dejó? Suelta, pideja Suelta, pideja Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios te triste Es abrazora No te convenía No, 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 no ¿Y dónde están? Esas lindas mamacitas Orelia Peppa Gladys Edith Marina El popular bailariano Y Mario Zúñiga Seguro que bailando Alrededor de su hermosa tarcada Encanto De mi pueblo de Guanuara Bienvenido mi madre Tú vas a llorar Cuando me quema tu pueblo Por el cual su amor Ya repetirá Bienvenido mi madre Tú vas a llorar Cuando me quema tu pueblo Por el cual su amor Ya repetirá Ahí estabas tú Llorando por mí Que eres destino de rata Ahí estás sin ti Ahí estabas tú Llorando por mí Que eres destino de rata Ahí estás sin ti Buena rechaza Que eres destino de rata Ya estás sin ti Buena rechaza Que eres destino de rata Buena rechaza Porque se quería Por mi gran amor Cuántas llorarás Cuando vas que tú Porque se quería Por mi gran amor O tantas llorarás Por angraña Por mi gran amor Cuántas llorarás Por angraña Por mi gran amor De oro Cuántas llorarás El día que tú te casas, te arrepentirás, te acordarás el cariño, que yo te brindé, te lamentarás. El día que tú te casas, te arrepentirás, te acordarás el cariño, que yo te brindé, te lamentarás, ahora te brindé. Yo quería sufrir, yo ya te olvidé, ahora soy feliz, ahora te brindé. Yo quería sufrir, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé. Cuando más lejos estaba de tu gran amor, mientras más tengo traiciones y tanta mujer, te aborreceré. Cuando más lejos estaba de tu gran amor, mientras más tengo traiciones y tanta mujer, te aborreceré. Cuando más lejos estaba de tu gran amor, mientras más te aborreceré. Gracias por ver el video.